¿Cómo están mis queridos amigos? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro espacio en este rinconcito digital de desafíos y soluciones para hablar de aquellos temas que nos preocupan en el diario vivir, tanto como con profesionales, como quienes tienen la experiencia para que nos ayuden finalmente. Hoy tenemos el gusto de tener como invitada a la psicóloga Beatriz Gómez y el tema que vamos a tratar es justamente cómo manejar mis emociones en tiempo de pandemia. Así es que vamos a recibir a nuestra invitada, psicóloga, qué gusto tenerla acá con nosotros. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, este es un tema muy importante porque realmente esta situación de la pandemia ha cambiado la vida al mundo entero. ¿Por qué? Porque es una situación extraordinaria, es decir, que tiene muchas cosas extras del ordinario. Por lo tanto, en todos ha despertado muchas sensaciones, muchas emociones en algunas personas de impotencia, de enojo, de rabia, de tristeza, de tristeza, de ansiedad, y las personas no saben cómo manejar todas estas circunstancias porque además tal vez en épocas pasadas han tenido que enfrentar situaciones tal vez cercanas a lo parecido, pero no idénticas. O hemos visto publicaciones, hemos leído libros, años atrás han pasado cosas como estas, pero no las hemos vivido en carne propia. O sea, no hemos sido testigos diarios de lo que está pasando. Por lo tanto, la principal circunstancia que se da en los actuales momentos es la incertidumbre. ¿La incertidumbre de qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cuántos días faltarán? ¿Si acaso me voy a contagiar? ¿O si no me contagio? ¿Si viene la vacuna? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Si tengo empleo? ¿Hasta cuándo lo tengo? ¿Si ya no lo tengo? ¿Cuándo lo voy a volver a tener? ¿Si tengo un negocio? ¿Lo tengo que cerrar? ¿Si pensé en poner un negocio? ¿Qué hago con el préstamo? ¿Tengo dinero? ¿No puedo trabajar? ¿Si tengo familiares enfermos? ¿Y cómo sé que si van a la clínica, salen de la clínica? ¿Y cómo sé si no hay nuevamente pandemia y no hay insumos? O sea, son una serie de preguntas. Sin embargo, ¿por qué estamos aquí? Porque tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos. Esta es nuestra realidad. Entonces, si es nuestra realidad, tenemos que aprender a buscar opciones para salir adelante. Hay una cosa importantísima, que todos los seres humanos venimos al mundo diseñados internamente con capacidades y habilidades para salir adelante de cualquier situación adversa. Esa es la buena noticia. Sin embargo, sabemos que hay excepciones y que hay personas que no pueden enfrentarlo, que se les hace muy complejo, que la situación es tan grave, tan grave, que están con crisis de pánico, con un trastorno de ansiedad, están con depresión, están con estrés a la enésima potencia. Entonces, y es importantísimo poder entender qué pasa con estas personas, por qué se dan estas circunstancias. Sucede que coincidentalmente viene la pandemia y estas personas ya tienen trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. O sea, ya viene con ellos de años. Entonces, esta situación impactante aparece abruptamente y es como que viene un meteorito encima de todo lo que ya viven, todo lo que no pueden manejar. Entonces, si dificulta su vida con las cosas cotidianas, entre comillas, normales de antes, vivir estas nuevas realidades es abrumador al extremo. Otras personas también han tenido que ver alrededor suyo a sus vecinos cómo ha muerto, las personas, o han tenido que ver cómo murieron sus familiares. No hemos tenido la mayoría la oportunidad de manejar los rituales sociales, de ir al cementerio, de contar con los amigos, que nos den el calor, que nos den un abrazo, que nos digan cuánto le parecía que valía esa persona, ese ser querido. O sea, son tantas circunstancias. ¿Qué podemos hacer? Ah, y sin contar con las relaciones de pareja, que si estamos juntos, hay muchos que se quieren divorciar, los que están separados quieren volver. O sea, hay un sinnúmero de situaciones así que, ta, 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 ta. Como, ¿qué hago? ¿A dónde voy? O sea, ¿cómo manejo estas circunstancias? Entonces, es comprensible. Definitivamente. Definitivamente. Usted ha dibujado, psicóloga, de muy buena manera, el panorama que vivimos en este nuevo mundo, con esta pandemia que nos ha afectado a nivel mundial, a nivel universal. Y usted ha visto, pues, las diferentes aristas como profesional, ¿no? Porque hay muchas personas que están preocupadas por todo lo que la enfermedad en sí, el COVID-19, afectó en sus vidas. En este momento, todas las personas tenemos o a un familiar, o a un amigo, o a un compañero de trabajo, o a un vecino, o que partió, o que fue víctima severa de esta enfermedad. Y no solamente eso. Aparecen los otros escenarios en donde, ¿qué voy a hacer? ¿Continúo con mi trabajo? ¿Ya no tengo mi trabajo? ¿Emprendo? ¿No emprendo? ¿Ahora no tengo nada? ¿Cuándo tengo? ¿Cuándo no tengo? ¿Hasta cuándo? Y, por otro lado, las relaciones familiares, como usted lo acaba de señalar también. ¿Qué? ¿Qué pasa con las familias? Estas situaciones psicológicas, donde aparece la ansiedad, el estrés, aparecen las covias, este acertamiento, alejamiento con la familia, ¿cómo podemos orientarlo con su ayuda, de acuerdo a su experiencia, y con lo bien dibujado del panorama que usted hizo en este momento psicóloga? Muy bien. Lo primero, tenemos situaciones diversas a nuestro alrededor, aparentemente negativas. Ah, algo importante. Nosotros tendemos a pensar que las emociones, como la tristeza, como el enojo, son emociones negativas. Pues no lo son, porque justamente son emociones que nos sirven para reflexionar, nos sirven para hacer cambios, son oportunidades que tenemos para enfrentar el mundo. Entonces, está bien, tenemos una situación difícil, estamos tristes, estamos enojados, pero ¿qué podemos hacer? Perdí mi trabajo, de acuerdo. ¿Cuál es mi habilidad? ¿Qué puedo hacer? Voy a poner el entorno de alrededor de mi casa. Probablemente, ellos sean docentes y ya no ejerzo o ya no estoy trabajando. ¿Qué tal si me pongo las órdenes con mis vecinas? Todas las mamitas están con problemas con sus hijos, porque la educación virtual, muchas mamitas no saben cómo manejarlo, cómo enseñarles. Tal vez es la oportunidad de poderles dar otra mano y de alguna forma me puedo ganar un dinerito. Ah, de repente yo soy enfermera, también ya no estoy trabajando, o ya mi trabajo me dijeron hasta aquí nomás o la llamo en un mes, dos meses. También me pongo las órdenes alrededor de mi cuadra y de alguna manera empiezo a apoyar a la comunidad y a su vez me siento útil y a su vez pues voy a generar un espacio de trabajo. Tal vez momentáneamente esto, pero en el futuro me empezarán a conocer y empezaremos a darnos la mano unos con otros. También otra cosa, ¿qué es lo que en este momento la gente necesita? ¿Qué es lo que hay que demanda? De comida. La mayoría de personas se han dedicado a hacer dulcecitos, a hacer cualquier cosita, arroz, a hacer almuerzos, meriendas. En primer lugar, tenemos un trabajo. En segundo lugar, nos sentimos útiles. En tercer lugar, la solidaridad aparece aquí en primer lugar. Porque muchos de nosotros tenemos personas a las que estamos ayudando en comprar comida o comprar dulces o comprar cositas no tanto porque lo necesitamos, sino porque sabemos que lo necesitan. Y si voy a ir a comprar a un lugar X, al KFC o algo, y si yo tengo una vecina, una amiga, una compañera o un compañero que me diga, estoy haciendo esto, uno dice, te voy a dar la mano. Entonces, mire, la solidaridad está empezando a aparecer entre nosotros, que siempre ha existido, pero ahora con mayor fuerza, porque uno dice, Dios mío, si yo lo necesitara. Inclusive, uno se pone a las órdenes con los vecinos, como psicóloga. Si necesitan, pues, mire, aquí estoy. O sea, cualquier cosa nos va a servir. Esa es una parte. Otra parte, cambiar lo que puedo, pero aceptar lo que no puedo cambiar. Habrá cosas que no puedo cambiar. Probablemente mi empleo no lo voy a volver a recuperar. Pero en vez de ponerme a pensar qué mala persona que es el dueño de la empresa, por qué me votaron, que el presidente o lo que sea, no le echemos la culpa a nadie. Solamente veamos qué puedo hacer yo, cómo puedo generar un empleo diferente. Cuando yo me quedo en casa, no verlo como qué catástrofe, sino qué oportunidad de manejar un acercamiento con mi familia, qué oportunidad de poder compartir de manera diferente. Muchas veces, todos hemos reclamado, creo que no hay una o otra persona que ya hemos dicho, cómo quisiera quedarme en la casa, cómo quisiera no estar trabajando, y ahora estamos en la casa. ¿Y ahora qué decimos? Cómo quisiera volver al trabajo. Entonces, miren la incoherencia del ser humano. Entonces, eso por otra parte. Otra cosa, las rutinas. Entonces, usted, no es que porque estoy en la casa, no es que porque mi trabajo es por internet, no porque tengo una videoconferencia. En este momento, yo estoy sentada aquí, a través de la computadora, yo estoy vestida y tréntico como si yo estuviera en un canal de televisión. O sea, igual, maquillada, peinada, arreglada, vestida, no que solamente por encima. No, así debe ser todo. Porque es la única manera en que sentimos que estamos en una normalidad, entre comillas, que la vida sigue, que estoy atento a cargo de todo. Me tengo que levantar, tengo que cambiarme, sacarme la pijama, ponerme la ropa, que tengo que ponerme, odio, si voy a limpiar, voy a arreglar, me pongo una ropa cómoda, pero cuando termino, voy a mis actividades, me siento en lo que yo tenga, mi escritorio, mi oficina, mi mueblecito, lo que usted quiera, pero usted tiene que vestirse, tal como si usted fuera a trabajar en un lugar, para que usted se sienta que está haciendo algo día a día, que está avanzando, y usted póngase metas, ah, yo voy a hacer esto. En este momento hay diversidad de cursos de toda naturaleza en Internet, gratis y que cuestan, pero cuestan 10 dólares, 5 dólares, y es verdad, hasta 15, 20 dólares, hay de todo. Usted decida qué estudia, qué aprende, qué hace, y entonces siéntase útil. Además, una noticia para todo el mundo, la tecnología vino para quedarse, de hecho ya existe, pero si alguna vez teníamos dudas de que la tecnología se iba, que el Internet desaparecía, que nos íbamos a librar de esto, error. Esto es para siempre, es decir, lo que todos tenemos que aprender, no importa qué tipo de profesión tengamos, es a manejar las tecnologías, y no solamente esto del Zoom o algo parecido, no, tenemos los que trabajamos con educación, porque yo soy educativa, también soy psicóloga educativa, soy clínica porque también soy educativa, trabajo con problemas de aprendizaje y eso, tenemos que aprender a utilizar, estoy en un cursito por cierto, de cómo yo manejo, por ejemplo aquí están los chicos, yo cómo les pongo aquí unos dibujos, unas cosas, interactuamos, y no necesitan estar en la consulta, aquí lo hacemos, igual me dibujan, me pintan, hacen todo y yo los puedo valorar. Entonces tenemos que aprender, es un reto para todos, no es fácil, y hay programas que son baratos, mejor dicho, no, no cuestan, no sé si quiere pagar algo, pero usted puede hacer maravillas, que tiene que ver con el diseño gráfico, entonces mire todo lo que podemos hacer, en todo lo que podemos emplear el tiempo. Excelentes y oportunas sus recomendaciones como psicóloga, realmente estoy encantada de tener a una profesional de su categoría, con nosotros aquí en Desafíos y Soluciones, porque la idea es que al final de este programa, quienes nos están viendo, quienes nos están escuchando, se queden con tips de utilidad para aplicarlos en su vida. Está muy bien todo lo que nos ha dicho, seguramente muchas personas ya encontraron por lo menos el inicio del camino que debemos transitar, porque a veces estamos tan angustiados que no pensamos claramente, entonces ahí interviene el experto, interviene el profesional. ¿Dónde puede existir un centro, un número de teléfono, donde estas personas que están muy angustiadas, que ya no pueden resolverlo solos en casa, a nivel personal, pueden buscar un tipo de ayuda? Hola, sé que en el número, si no me equivoco, 171 del Ministerio de Salud Pública, hay opción, creo que es dos o tres, donde usted llama y si usted necesita, ellos le agendan y lo están atendiendo. Hay inclusive, para las personas que tienen problemas de coronavirus, o que han pasado situaciones difíciles, hay también una opción en que le remite con profesionales, y no le cuesta. Entonces, si tenemos personas que nos están escuchando y dicen, bueno, yo no tengo dinero, todos estamos en una difícil situación en estos momentos, esa es una alternativa. Y si no, pues, también este tipo de programas nos ayudan mucho, porque nos dan un camino. Este tipo de programas nos enseñan que existen alternativas. Y otra cosa, aparte de esto que usted me hace la pregunta, una cosa vital e importantísima, la información es importante, pero estar todo el día sentados en la computadora, escuchando noticias del mundo entero, más grave es menos grave, es utilizar esa computadora, esa información, para ver un documental, para ver una película, porque también nosotros tenemos que manejar tiempos de ocio. Tenemos derecho a divertirnos con una película chistosa, tenemos derecho a eso. Cada una de las personas que me está escuchando tiene derecho en un momento del día de sentarse y quedarse viendo el cielo, no ver nada, descansar, dormir, de ese permiso para eso. Y otra cosa importante que no dije hace un momento es que de ese tiempo para sentir. Si usted necesita llorar, si usted necesita sentirse triste, permítase, porque nosotros tenemos un proceso de manejar las circunstancias de la vida. Por ejemplo, si alguien perdió su empleo, esa pérdida también equivale a un duelo. Entonces, tengo primero que me parece mentira, no lo acepto. Tiene todo un proceso, tiene todo un manejo. Y también, pues, yo podría decirles que si alguien en algún momento necesita algo, estoy a las órdenes, unos cinco minutos, unos diez minutos, que yo le pueda proporcionar a alguien para darle simplemente, no una consulta psicológica, pero sí una pauta de, mire, soy triste, ¿qué puedo hacer? Pues, estoy a las órdenes en ese sentido, ¿a qué número, por favor? ¿A qué número? Puede ser al 0988-534-939, o 0985-758-458. ¿Qué debe decir usted para que yo le pueda atender de esa manera? Pues, que nos vio en este programa y yo no le cobro. Y tengo para usted diez, quince minutos, y le voy a dar un apoyo. Aclaro, no es lo mismo que una consulta, porque una consulta dura 45 minutos o una hora. Pero unos tips, una recomendación, algo, pues, no, no hay problema con aquello. Cinco minutos, diez minutos, psicóloga Beatriz Gómez, serán importantísimos, la ayuda de los que ya conocen y tienen la experiencia, porque esta situación, como usted señaló al iniciar este programa, no es sencilla, es una situación que afecta a nivel mundial, y que se deriva en varias aristas de dificultades. Y los seres humanos, aunque tenemos muchas capacidades para salir adelante, a veces sentimos, y es natural, que el mundo se nos derrumba, y se nos viene encima. Y hablar aunque sea cinco a diez minutos con un profesional, por lo que le agradezco muchísimo por su generosidad, y su despleza, y su importante aporte a la comunidad, eso puede ser el cambio, puede ser la diferencia, puede ser que una persona diga, aquí encontré una luz, no estoy tan perdido, ni tan hundido como yo creía, voy a salir adelante con mi vida, voy a sacar adelante a mi familia, voy a ayudar a otra persona que también estaba en esta misma situación, y se va haciendo una cadena de personas que aportan en la sociedad, y que salen adelante. Hay otra cosa importante también, medios de comunicación, redes sociales, utilícenlo ahora más que nunca, tienen que hablar con su familia, tienen que hablar con sus amigos, las videoconferencias son vitales, no puedo ver a alguien directamente, pero verlo a través de este medio, imagínense que aquí estamos las compañeras de colegio, tres, cuatro, eso es una alegría infinita, es una cosa que nos ha deseado, entonces es sumamente importante, sumamente importante, recordemos algo, quienes creemos en Dios, no estamos solos, estamos con Él, de acuerdo, pero a pesar de eso, sí, necesitamos el contacto social al que hemos estado habituados siempre, y que lo necesitamos como seres humanos, de acuerdo, otro aspecto importante, haz ejercicio, moverse, si usted no se mueve, la ansiedad, la depresión, pues no la va a poder manejar, haz ejercicio, aunque sea, levante los brazos, estire, hasta adelante, para atrás, haga una pierna adelante, una pierna atrás, pero haga algo, si usted tiene una casa chiquita, no tiene patio, debe tener una ventana que sale a la calle, por ahí mire algo, o sea, no se quede encerrado, porque nosotros tenemos que estar en casa, eso no significa que usted tiene que estar guardado, como si estuviera en una prisión, en el patiocito que tiene, pongo una silla, mire el sol, mire lo que usted quiera, imagine, use su imaginación, haz de cuenta que usted está en un río, yo siempre digo, vaya al baño, tome una ducha, cierre los ojos mientras se baña, mire cómo cae el agua sobre su hombro, su cabello, y cuando usted cierra los ojos y siente esas sensaciones, es un relax, haga ese ejercicio, y le va a servir muchísimo, cuando usted se acueste a dormir, diga, los que creemos en Dios, mira a Dios, Padre, tú eres mi padre, yo me voy a acostar, todos los problemas que tengo, yo no sé cómo me los va a resolver, así le hablo yo a él, ¿no? qué maravilla, qué maravilla, realmente, esta entrevista ha sido completa, en todo el sentido de la palabra, tiempo de pandemia, en este tiempo, en que el mundo ya no es, ni volverá a ser como antes, desde ahora es borrón y cuenta nueva, es donde vamos a demostrarnos a nosotros mismos, de qué estamos hechos, y somos fortaleza, nosotros somos resilientes, de una dificultad salimos adelante, no solamente de una manera, sino de varias maneras, esos somos seres humanos, y además, sentir siempre que, ante todo, tener amigos, nuestras familias, y así podemos seguir adelante, si tenemos esta situación, donde nos sentimos agobiados, ya no podemos más, no nos zona infeccional, o llamemos aquí también, a nuestra psicóloga, que nos va a regalar muy gentilmente, si ustedes dicen que, que la llaman, porque vieron su programa, aquí en de Satios y Soluciones, en Max TV, también les puede regalar, ese tiempo valioso, entre 5 y 10 minutos, que van a lograr grandes cambios, yo estoy encantada, voy a poner algunas, cosas en práctica, usted nos ha dado, hoy día, muchísimos, muchísimos elementos, psicóloga, final, ya para decidir este programa, me encantaría seguir conversando con usted, pero lo vamos a entrevistar, en otra oportunidad, lo vamos a entrevistar, hay algo, hay algo que yo siempre digo, después de Dios, el poder está en mí, yo puedo lograr, todo lo que me proponga, si usted, tiene fe, fe mueve montañas, de problemas, así que, con esas palabras, póngalas al frente de su cama, y siempre que usted diga, no voy a poder, lea, yo puedo lograr, todo lo que me proponga, tenga ese pedacito, en su billetera, donde sea, cuando el dude, regrese aquí, diga Dios, necesito que me ayude, y recuerde, después de Dios, el poder está en mí, porque Dios me da, lo que yo necesito, pero Dios dice, está bien, yo te voy a ayudar, hija mía, o hijo mío, pero es tu parte, o sea, nos corresponde a nosotros, a hacer nuestra parte, así que, yo creo que eso, pues, nos va a ayudar mucho. Muy bien. Ah, lo último, las medidas de bioseguridad, todos tenemos miedo a contagiarnos, pero, por lo menos, tenemos un 99% de probabilidades, de que no va a llegar ese coronavirus a nosotros, si nosotros, somos muy rigurosos, con las medidas de bioseguridad, esto es, las mascarillas, lavarnos las manos, llegar a nuestra casa, dejar la ropa afuera, entrar y bañarnos, traer las compras de la calle, dejarlas ahí, limpiarlas y aún así adentro, lavar todo, colocar todo, ser sumamente rigurosos, si nosotros tenemos esos cuidados, tenemos a alguien que va a nuestra casa, las personas que nos ayudan y nos apoyan, llega lo mismo con esa persona, entonces, si usted tiene todos esos controles, yo le aseguro que está bien difícil que llegue el coronavirus por ahí, entonces, no tenemos que descuidar esa parte, que es la principal preocupación de, o la primera cosa que hace que las personas, pues tengan ansiedad, estrés y depresión, pues, de esa forma, tienen bastantes probabilidades de que eso no ocurra, eso es vital, eso sí no lo deben olvidar, si ustedes van a un grupo, a un lugar, hay, hay inclusive, usted tiene su mascarilla, pero tiene un protector, porque, ¿qué es lo que pasa? Porque hay el contagio, sea la distancia que vaya el virus, sin embargo, es eso, yo este momento que estoy hablando, hay gotículas que están saliendo, aunque no se vean, entonces, es eso, imagínense que yo estoy con el virus, entonces, alguien coge mi computadora y toca, y se mete, porque el virus ingresa por la boca, por la nariz o por los ojos, entonces, yo sin querer me hago esto, y miren, o mi nariz, o entonces, todo ese tipo de cosas, porque ese tipo de mucosas entran, entonces, yo tengo, por esa razón, si yo me voy a tocar los ojos, vaya, lávese las manos, y luego se toca los ojos, si usted quiere, sonarse la nariz, no sea como antes, vaya, lávese las manos, coja algo, suénese a la nariz, usted quiere comer algo, vaya, lávese las manos, y luego coge el alimento, entonces, esas son las cosas más recurrentes, eso es vital, eso es vital. Muy bien, con esas palabras, con esas recomendaciones, nos quedamos, obviamente, muy agradecidos por nuestra invitada del día de hoy, la psicóloga Beatriz Gómez, hemos estado conversando acerca de un tema que nos interesa en el día a día, cómo manejar mis emociones en tiempo de pandemia, y bueno, ya tienen muchísimos elementos, a tenerlos todos presentes, y lo más importante, saber, como dijo nuestra invitada, que después de esta fuerza divina, después de nuestro Padre Dios, la fuerza está en nosotros, mucha conciencia, mucha responsabilidad, y adelante. Un abrazo para todos, muchísimas gracias por su atención, y será hasta un próximo desastre. Gracias. 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 Gracias.